Hola que tal familia de NET Noticias, yo soy Jorge Félix y el día de hoy es la jornada 10 de la Liga MX, el FC Juárez se enfrenta al Veracruz, vamos a ver que nos encontramos aquí en el Estadio Olímpico Benito Juárez y sobre todo como queda el FC Juárez en este partido. Llegamos al San Benito como cada domingo de casa y aunque no había tanta afición como en el partido pasado, el ambiente se sentía lleno de esperanzas de salir de la parte baja de la tabla. Antes de comenzar el partido llegamos a los puestos de comida light, o al menos eso fue lo que nos dijo Erendira. También pudimos apreciar que más de uno cargaba con su propio asiento acolchonadito. Para evitar aplanarse ya saben qué. Pues porque está muy calientito el estadio, los lugares, ¿te imaginas? Me siento así y ya no me dan ganas de volverme a sentar. No, ya es la edad. Sí, sí, eso menos y caliente aparte, está muy caliente. Ya entrados en plática preguntamos el pronóstico del partido. Y en todo el estadio logramos dar con un solo tiburón. Los verdaderos aficionados son los que traen la playera bien puesta, porque ya ves que hay muchos diamelones aquí, pero pues aquí estamos apoyándolo. Comenzó el partido, FC Juárez contra el Veracruz. Y nos tocó sentarnos a un lado de alguien que estaba más interesado en los indios de béisbol. 24 minutos fueron suficientes para ver el primer gol de nuestros bravos. Y al minuto 34 llegaría el segundo, que por cierto tuvo que ser revisado en el bar. El marcador no se movió de nuevo finalizando con una victoria para el FC Juárez. Con esto se colocan en la posición 16 de la tabla de la Liga MX. Y el siguiente partido será este miércoles 25 de septiembre contra los Azul Cremas, el América. Con imágenes de Antonio Calleja para Net Información Total Multimedia, Jorge Félix. Gracias por ver el video.